Al acercarme a la ciudad sin nombre me di cuenta de que estaba maldita. Avanzaba por un valle terrible, reseco, bajo la luna, y la vi a lo lejos emergiendo misteriosamente de las arenas, como aflora parcialmente un cadáver de una sepultura deshecha. El miedo hablaba desde las erosionadas piedras de esta vetusta superviviente del diluvio, de esta bisabuela de la más antigua pirámide, y un aura imperceptible me repetía y me combinaba a retroceder ante antiguos y siniestros secretos que ningún hombre debía ver, ni nadie se había atrevido a examinar. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Bueno Eric, ¿qué tal? Bueno, me voy a quitar ya esto. Yo creo que ya solamente por iniciar. Yo creo que sí. Sobre todo por comodidad. Nada, este es nuestro cierre del Spooky Month. Sí señor. ¿No? O sea, participándonos a Halloween. Ya estamos, eso es, eso es. Pues ya estamos, ya nos pilla a mitad de semana, de la semana que viene Halloween. Y bueno, nosotros que nos vamos a adelantarnos. Y nos adelantamos con alguien a quien teníamos muchas ganas de traer. Sí, esto estaba, era deuda desde la primera temporada. Y un poco también es el culmen, según nos hemos ido acercando en el Spooky Month este que nos hemos propuesto hacer. Es el culmen, en cierta manera, ¿no? Sí. Y también yo creo que responde un poco cronológicamente. Empezamos con Hodgson, seguimos con Beers y por último tenemos a Lovecraft. Claro, empezamos con los inspiradores, ¿no? Empezamos con los inspiradores. Somos parte de los inspiradores de algunas de las obras de Lovecraft, porque eran antecesores de este autor. Y hoy venimos pues eso, con la ciudad sin nombre de Lovecraft, que en realidad pues hemos tenido que atenernos un poco al nuevo formato y escogiendo un relato cortito que sea accesible para todo el mundo, porque sí que es cierto que Lovecraft tiene relato bastante extenso. Sí. Y eso creo yo que ha sido un poco lo que nos ha hecho relegarlo hasta ahora. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer un capítulo que no se nos vaya mucho de las manos y tratar la figura de Lovecraft y el relato. Hablar sobre Lovecraft, ¿vale? Voy a ir de esto al grano, porque como hoy va a ser largo... Bien, sí, aparte de Lovecraft tiene una vida bastante... Fue corta, pero fue intensa. Sí. Por todo lo que ha derivado de él, más bien. Sí, 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 claro, claro, total. Bueno, este señor nace en Providence, Rhode Island, en 1890. Tiene una vida bastante difícil desde su infancia, porque, bueno, parece ser que su padre muere cuando él tiene tres años y su madre es una figura sobreprotectora, pero mal. O sea, que lo cría en un ambiente aislado y bastante neurótico. Sí. Durante su adolescencia, de hecho, Lovecraft sufre una crisis nerviosa que lo aleja de la escuela y lo lleva a refugiarse en la lectura y en la escritura. Y, bueno, fue una persona, como dijimos en el capítulo anterior, que vivió casi toda su vida un tanto sumido en la precariedad, porque mal vivía, consiguiendo publicar las historias que él conseguía publicar. Lo cual, y te voy a hacer aquí una parte, lo cual especialmente para él era traumático porque él, su familia, era una familia bastante elitista. Entonces, claro, el hecho de estar en una precariedad económica determinada, pues se leiría profundamente precisamente porque pensaba que su estatus se merecía más. De hecho, el propio Lovecraft, como decir, él quería o tenía pretensiones de ser un gran escritor. Pero, al final, claro, quedó relegado a un escritor de pulp, un escritor de revistas baratas, de terror. Aún así, él, bueno, ahora lo veremos, pero él intenta como hacer gala de una escritura de nivel, o él pretende que así sea. Pero, claro, se dedicó al horror cósmico, pienso, quizás, también, pues, al final era un subgénero que, obviamente, no estaba escribiendo alta literatura. Pero, bueno, fue más o menos consumido. Sí, además que, y esto, la verdad es que... O leído, mejor dicho. Consumido, que no me gusta ese adjetivo. Sí, sí. Esto pone en evidencia un poco aquello de que el pulp, ¿no?, o el terror cósmico, el terror en general, que baja literatura. Porque, en realidad, los creados eran muy cultos. Sí. Incluso no tenía estudios, pero eran muy cultos. Sí, bueno, era muy leído. Muy leído, sí. Escritó ensayos, se conocía, pues, la obra de, por ejemplo, de Einstein, e incluso se permitía debatir algunas de sus teorías. Entonces, quiero decir que no era una persona que, en realidad, pues, casara con esa definición de baja cultura, baja literatura. No, no, para nada. Para nada. Para nada. O sea, él, como bien dices, era una persona bastante cultivada y sabía lo que se... lo que hacía. Lo que deja patente Lovecraft dentro del horror cósmico, o para mí, es un poco esa visión pesimista que él tiene sobre la vida humana. Él, y esto lo muestra mucho, ¿no?, con sus criaturas, con Cthulhu, o Cthulhu, o como quieras mencionarlo, ¿no? Hacemos una parte... ¿Cómo lo llamáis vosotros? Yo llamo Cthulhu, pero hay gente que lo llama Cthulhu... Lo bonito del asunto es que se supone que es innombrable, con una garganta humana. Entonces, pero que al final su idea era qué pequeños somos y qué frágiles la vida humana en realidad y qué insignificante, ¿no? Y ahí él dejaba patente una idea que él tenía sobre el ser humano en sí. Sí, que yo creo que esto también parte un poco de su ateísmo, que un poco se asentó en él, creo que eran cinco años que tenía de edad, cuando ya dijo que era ateo y sigue siendo profundamente toda la vida. Yo creo que este concepto de magnificencia de dioses primigenios antiguos y demás, y la insignificancia del ser humano, yo creo que viene un poco también de... Sí, quizás viniera, ¿no?, de esa visión, claro, si no hay dios, que eso los estamos, ¿no? También estamos, coetáneo entiendo que por las fechas de Nietzsche, entonces, supongo que puede estar influenciado por esas ideas, imagino, no lo sé. O sea, como te digo, él tiene una visión pesimista de la vida humana, etcétera, piensa que la vida humana no tiene sentido, que somos algo como muy pequeño, muy insignificante. Cosas así, más puntos que quería yo mencionar sobre la obra del Óscar, tú, sobre la marcha, si te parece, veis contrando lo que sea, pues he visto que tienes un montón de información, pero bueno. Sí, bueno, pero aquí no se va a usar ni la mitad. El racismo dentro de la obra del Óscar, esto te dije que era algo que yo quería mencionar, es que no podemos entender la obra del Óscar sin entender su visión racista. Él abominaba a cualquier persona que no fuera de origen anglosajón, o sea, norteamericano o inglés, los veía como inferiores a todos los demás, ¿no? Sí, de hecho, realmente él cogió aversión a Nueva York en el tiempo que estuvo viviendo en Nueva York, porque vio que él no tenía trabajo, que él no podía ganarse la vida y había cantidad de inmigrantes que estaban ahí. Se eran mejor italianos o de origen latino. Y eso acrecentó un poco su racismo y su aversión a Nueva York, de hecho se regresó precisamente por... Hay que entender que tiene sentido dentro del contexto histórico en el que el Óscar vive, pero no lo voy a excusar porque realmente él tenía unos prejuicios muy marcados. O sea, es que era un racista de tomo y lomo las cosas como son. Ya no vamos a entrar en el tema de separar al autor de la obra. Sí, bueno, racista y clasista. Hay que entenderlo. O sea, hay que entender que su obra, y hasta aquí no se puede separar, su obra viene de su pensamiento. Era un pesimista sobre el ser humano y también era un racista. Entonces esto queda patente en las historias que escribe. Que de hecho esto, a alguno de sus amigos con los que se carteaba, ¿no? Entre los jueces se encontraba R. L. Howard, ¿no? Sí, Robert Louis Howard. Howard también se le ha tiblado mucho de racista por el tema de criminalizar a los negros. Precisamente sobre los negros tiene el poema de On the Creation of Niggers, sobre la creación de los negros, escrito en 1912, donde directamente expresa de manera explícita sus ideas supremacistas. Ya te digo, es algo innegable y de hecho lo que hay que entender ahí es el miedo al extranjero que él refleja o lo muestra a través de esas criaturas extrañas que vienen a atentar contra la vida de esos norteamericanos que viven en sus historias. Es el miedo al extranjero. El miedo también a lo desconocido. A lo desconocido, pero a lo que viene de fuera, claro. A una cultura que viene de fuera, que tú no comprendes y que te puede afectar directamente. Obviamente él se lo lleva a esa parte fantástica de terror, etc. Pero eso está ahí. Y otra cosa que quería añadir sobre la biografía de Lovecraft es su correspondencia, que en realidad es su obra magna. Ahora, Lovecraft llegó a escribir cerca de 100.000 cartas. No tiene tanto relato ni tantas novelas escritas como cartas. Se mantuvo correspondencia con muchísima gente. La correspondencia es muy interesante. Ahora en España se está publicando con la editorial Laristas Martínez. Creo que han sacado ya el segundo volumen de cartas de Lovecraft. Y yo le hice un vistazo. No los tengo. Si alguien me quiere regalar esos libros, yo encantado. Porque la verdad es que tienen pinta de ser súper interesante. Incluso hacemos un programa a la propia editorial, que se quiere mandar unos ejemplares para los co-presentadores. Si que es la breva, como se dice, la verdad es que sería fantasma. Gran cartas que tenía, como he dicho antes, con Robert Howard, con Robert Block, con Clark Aston Smith, con August Derleth, entre otros. Para los cuales además trabajó como escritor fantasma. Aparte. Y luego, entre los propios miembros de lo que se ha llamado el círculo de Lovecraft, que haber dicho mal y pronto, en realidad, eran... Iba a decir una serie de frikis, no quiero decir eso. Eran fans de su obra. O sea, al final eran fans de su obra, que escribían en las mismas revistas que... O que empezaron a escribir en las mismas revistas que él publicaba. Y que hicieron, aumentaron el universo de Lovecraft. ¿Continuaron con el propio universo de Lovecraft? Sí, claro, efectivamente. De hecho, hay controversia, porque el propio, este hombre que he dicho antes... Robert Derleth, hizo un poco, fue uno de los precursores de la obra de Lovecraft una vez que falleció y demás. Usó este universo, o usó el círculo de Lovecraft, para modificar el universo, darle una identidad a los dioses que era contraria a la que había atribuido Lovecraft. Entonces, hay una serie de separación de lealtades ahí a la hora de... Bueno, pero a mí me parece interesante, en realidad, coger la comogonía, el universo de un autor y aumentarlo. Aunque luego, porque eso en el cine también se ha hecho. Mira, por ejemplo, con Alien, la versión de... Joder, que soy... no me voy a acordar del nombre. Pero del primer director a la del segundo director de Cameron, a la de los directores que luego han seguido con la saga de Alien, realmente son visiones diferentes, sobre un mismo universo, una misma figura monstruosa. Esto en el cómic se ha hecho mucho, de hecho. Sí, también. A través de la visión, a través de diferentes dibujantes y demás. Con Conan se ha hecho un millón de veces. Mira, Alan Moore ha cogido super... o sea, héroes, Batman, etcétera, y los cómics que ha hecho no tienen nada que ver con... Sí, de hecho, Alan Moore también ha hecho cómics de obras de... De Lovecraft. De Lovecraft. O sea que, en realidad, todo bebe de todo y sí que es cierto que, bueno... A mí eso me gusta mucho, en realidad, el hecho de que se pueda ampliar un universo y cada uno le dé como su propio matizón. Y en realidad hay una facción de amantes de Lovecraft que dice, no, no, es que el propio Lovecraft ha apostado por esto. O sea, lo hubiera... a lo mejor él no lo hubiera hecho, Lovecraft no hubiera seguido en esa línea de dar cierta autoridad a los dioses y demás, pero él lo habría probado porque le gustaba todo este rollo también. De hecho, Alan, yo creo que es para su ego, sería maravilloso ver cómo otros toman sus personajes, su mundo y lo expanden. Yo creo que Lovecraft se sorprendería cómo de pop es a día de hoy su figura. O sea, habiendo vivido como vivió y habiendo muerto como murió, yo creo que se sorprendería, sin duda. Cerrando con el tema de las cartas, simplemente decir que tiene mucho contenido respecto a cuál era la técnica literaria que él usaba. Y eso también me parece muy interesante. Él debatía con amigos sobre cómo escribir. Y era... o sea, realmente era una persona que le daba muchas vueltas a esto, porque al final era su vida. Si quieres añadir alguna puntualización así más biográfica... No, no, de hecho se explaya bastante en su ensayo, en el ensayo que escribió sobre el tema de la literatura de terror y imagino que sacaría mucho material de alguna de estas cartas, de estas conversaciones. Y ahora mismo, como tengo tanta información, no sé dónde tengo el nombre del ensayo, pero bueno, sí que yo creo que... Nada, eso lo googleando y lo podéis encontrar por ahí. ¿Me voy al relato? Sí, 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 sí. Porque la verdad es que Lovecraft tiene aquí mogollón. Si nos podemos hablar de sus etapas, que además cada uno la diferencia de una manera y demás, nos podemos tirar aquí cuatro horas. El relato en sí, la ciudad sin nombre, va sobre un... Bueno, es como una especie de explorador que está adentrándose en el desierto y encuentra una ciudad sin nombre, una ciudad en ruinas, una especie de ciudad en ruinas, ¿no? Dice que es anterior a Babilonia y a Memphis, o sea, estamos hablando de la cuna de la civilización, y con una... O sea, nos introduce ahí también con una atmósfera muy... Muy... Lovecraftiana, ¿no? Es difícil ese. Es ese agilismo. Aquí te voy a hacer una parte para decir que aquí se va... Vamos a ver cómo Lovecraft hace una de las cosas que más hace, que le ha narrado en primera persona, y desde el punto de vista de una persona que es erudita, que tiene un inglés arcaico, un poco... Es culto, ¿no? Y que un poco intenta hacer participar el lector de lo que está habiendo en ese momento. Luego, si te parece al final, hablamos sobre el lenguaje arcaico en Lovecraft, porque yo... Es un punto que tengo ahí, además, para poder mencionar. Este hombre, ya digo, está en el desierto, se levanta el viento de vez en cuando, ¿no? Va como raseado, va por rachas. Y acaba metiéndose... O sea, encuentra como una especie de templo. Acaba sacando la arena de una oquedad que encuentra de un hueco y se mete como a gatas por ahí. En este relato, el recurso del viento, la tormenta de arena y tal, es recurrente. Vale mucho. Termino con el resumen y ahora... Bueno, se entra allí, empieza a explorar las ruinas, encuentra... O sea, lo que no encuentra es signos de la civilización que habitó la ciudad, pero sí que encuentra cosas que le extrañan, ¿no? Como la proporción de los edificios, es extraño para él, la altura que tienen, etc. Bueno, entra, como digo, en este templo, nota como una vez dentro una especie de corriente, de viento, que procede de una grieta y pues se va incursionando por ahí y se va metiendo. De camino, él se va dando cuenta como de que está avanzando mucho. Dice, estoy recorriendo bastante. Esto luego voy a tener que dar la vuelta y tengo que salir. Pero va bajando, ¿no? Hay un descenso a la profundidad del templo. Y una vez allí, va encontrando o va relacionando lo que ve con las citas del poeta loco, Abdul Alasred, que hacen mención a este tipo de ciudades más antiguas que el tiempo, a civilizaciones anteriores al ser humano... Que de hecho es una de sus frases más recurrentes y más famosas. Dice que no está muerto lo que ella hace eternamente y con el paso de los ebos aún la muerte puede morir. Y esto, además, ya que me gusta el heavy metal, en una de las portadas de Live After Death de Iron Maiden, que es un directo, aparece una lápida, homenaje a los crás, que pone los crás y con esta frase. Ah, sí, la mitad. Pero vamos, es muy recurrente. Metallica tiene canciones también dedicadas a los crás, de un montón de grupos que en realidad lo toman como... Le hacen homenaje, sí, bastante homenajeado. Pero bueno, además, le viene esta frase a la cabeza. Sí, está bien la inclusión de aquí del poeta loco, que además aparece en muchos de sus mitos, de sus cuentos. Bueno, sí, en la montaña de la locura, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, sí, sí. O sea, a las red, es ese recurso que los crás siempre han tenido como para decir, es que ya había alguien que habló de esto, ¿no? Sí. En realidad ese poeta no existe, igual que no existe el necrónico, obviamente. Bueno, ahora sí, pero... Bueno, sí, se ha jugado mucho con eso, pero... Sí. El protagonista, como digo, porque al final este relato es un relato de descubrimiento, no pasan tantas cosas, pero él sigue avanzando, todo se va volviendo como más difícil, los huecos son más pequeños, la antorcha se le apaga. Claro, él empieza a percibir, como dice textualmente, la antigüedad, el lugar que era más sana, empieza a sentir esa presión invisible sobre sí mismo, que puede ser parte de... imbuida por su gestión, pero por el entorno, ya empieza a notar esa vibración extraña y opresiva. Nota que hay algo ahí. Nota que hay algo ahí. Incluso tiene como la sensación de que el tiempo parece que ha perdido sentido ahí dentro. Él siente como el paso de... Es como, ¿dónde en narices estoy? Porque esto no parece haber sido hecho por la mano humana, porque parece tan antiguo, que es anterior a la civilización, pero ¿quién ha esculpido esto? Porque esto te ha esculpido en la roca. Llega un momento en que nota una extraña fosforescencia que ilumina uno de los pasadizos y ve que las paredes están decoradas con frescos que narran la historia de una civilización antigua. Y aquí ya estamos entrando en puro Lovecraft. En estos murales se ve una especie de raza reptil bastante grotesca y aterradora que parece ser que fue adorada como dioses por los habitantes de la ciudad. Yo, en el momento que, si quieres, puedo dar la descripción, la tengo aquí a mano. Sí, 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 dale. Pero quiero ver la curiosidad para todo el gato. Es verdad que eso es un tópico, ¿no? Dentro de la literatura de la óscara. Es como, estos, o sea, no los soporto, pero quiero verlos. Pero un poco más, o sea, necesito ir un poco más lejos. Lo que genera un desasosiego, en realidad, una sensación desasosegante, la de, sé que esto me puede matar, pero sigo adelante con ello. Claro, el saber por encima de todo. Bueno, la descripción de la criatura, aquí textualmente dice, es imposible dar una idea de estas monstruosidades, era de naturaleza reptil con unos rasgos corporales que unas veces recordaban al cocodrilo, otras a la foca, pero más frecuentemente a ser que el naturalista y el paleontólogo no han conocido jamás. Tenían más o menos el tamaño de un hombre bajo y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas zarpas delicadas claramente parecidas a las manos y los dedos humanos. Pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno trasgredía todos los principios biológicos conocidos. Ni el propio Júpiter tuvo una frente tan enorme y protuberante. Los cuernos, la carencia de nariz y la mandíbula de caimán le situaba fuera de toda categoría establecida. Sí, se describe como una especie de figura humanoide. Sí, como una suerte de reptilianos. Reptilianos, parece, sí. Que además dice que tiene como una fila de dientes afilados o algo así, pero que no tiene nariz. Sí, además vestidas con ropas lujosas, al estilo de las momias ahí encerradas en una especie de sarcófago con un cristal transparente. y empieza a plantearse, a ver, cristal, ¿en qué época estamos? Claro, o sea, ¿cómo es posible que haya cristal? Si esto no tenía sentido. El hombre no moldeaba el cristal todavía por esa época. Y fijándose en estas decoraciones que hay en los muros, llega un momento que ve que la decoración como que se va difuminando, cada vez al final es como más descuidada y más... Digamos que pasa por varios tramos. Primero un tramo en el cual no hay ningún signo de inteligencia, no hay signo, no hay símbolo ni nada. Después se encuentra con una serie de símbolos bastante elaborados, con frescos, con imágenes bastante precisas. Y luego de repente todo eso, como dice, empieza a volverse confuso, como si se hubiera descuidado o se hubiera perdido parte de esa inteligencia y hubiera una decadencia. Una evolución. Una decadencia, sí. Da a entender, que yo creo que es lo que él pretende ahí, como una decadencia. Sí, hacia ese bajismo. Decae, esa civilización ha decaído. Llega el protagonista al final del pasadizo y se encuentra delante de un abismo, un abismo enorme, lleno de bruma, una bruma luminosa, en la que no se ve absolutamente nada. Esto da la impresión de que es como una especie de portal a la nada o a otra dimensión o algo así. Además lo ve como a través de un hueco. Es un descubrimiento que es como bastante un hallazgo sorprendente en tanto en cuanto no tiene sentido que haya ahí una nada hecha de bruma luminosa. Sí, de hecho, la imaginación de los cracks aquí en este punto es bastante adelantada a su tiempo, porque hoy en día sí podemos imaginarnos ese tipo de luminiscencia brumosa y tal, porque hay muchos elementos que nos pueden recordar a ellos. El tema de los neones, pero claro, estamos hablando de principios de siglo. ¿De dónde sacas la idea? Claro. Exacto. Sí, sí. Pero claro, aquí ya tenemos un elemento fantástico de facto, ya no es una ruina así y tal, que bueno, podría tener un sentido, sino ya es algo que está delante del personaje y que es innegable. Hay una pesada puerta de bronce que está decorada con bajos relieves y trata de cerrarla y al no poder moverla decide como recostarse para descansar y tal, pero le vienen como ideas o pensamientos recurrentes sobre esas criaturas que debían haber habitado la ciudad sin nombre. Y esto también viene motivado por una cosa que vea antes, que es un fresco, una imagen en la cual aparecen unos sacerdotes flacos, como ellos lo llaman, representados como reptiles con atuendos ornamentales que maldicen el aire de la superficie y cuando se lo respiraban. Y una terrible escena final, que esto es lo que le marca profundamente, en la cual se ve a un hombre de aspecto primitivo en el momento de ser despedazado por los miembros de esa raza anterior. Entonces claro, él empieza a ponerse en la piel de ese hombre que es despedazado y las pesadillas empiezan a venirle... Sí, casi como si fuera un pensamiento heredado, como si sintiera algo de aquella persona, algo que se haya quedado enclaustrado ahí. Claro, porque además él es consciente de que nadie ha visto esa ciudad y de que él es el único hombre entre tantos reptiles, aunque sean momias, es el único hombre que hay allí. Y él piensa en eso y dice, hostia, es que estoy solo. Así es. Esto ya se precipita hacia el final, donde... Hay una corriente de aire... Hay una corriente de aire, de repente se escucha un gemido profundo traído por el aire. Además el aire lo arrastra hacia la... Pero el aire, exacto, lo arrastra hacia ese abismo de bruma, ¿no? Y él tiene que agarrarse al suelo, porque si no el vendaval lo lleva consigo y ya el horror llega a su punto máximo cuando el viento y estos sonidos de inframundo que él está escuchando traen consigo la presencia de unas criaturas momificadas que ahora cobran vida. Y viéndose él atrapado y aterrorizado allí, viendo como esos demonios reptiles de la ciudad sin nombre empiezan como a cobrar vida y quieren atacarlo, ¿no? Finalmente esto concluye con que la puerta de bronce se cierra y dejando al protagonista sumido en una oscuridad total y de nuevo un poco como en una falta de entendimiento de no saber muy bien qué ha pasado. Claro, y aquí yo creo que esto lo hace más bien por coherencia porque entonces ¿quién lo cuenta? ¿Quién cuenta la historia? Claro, obviamente. Es que, y eso pensaba yo mientras leía la historia, de cómo esta persona nos está contando la historia porque veo que se está metiendo en un jaleo importante. Sí, sí, de aquí no sale, pensamos. Y bueno, de aquí pues ya finalmente, pues si quieres leer el último párrafo. ¿Lo tienes tú por ahí? Sí. ¿Dónde es esto? Sí. Dice, cuando se calmó el viento me envolvió la negrura más absoluta de las entrañas de la tierra porque detrás de la última de las criaturas la gran puerta de bronce se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor de música metálica cuyos ecos ascendieron hasta el mundo distante para saludar al sol naciente como lo saluda Menón desde las orillas del Nilo. Y ahí nos deja con ese regusto a Egipto, a desierto y a... Y así concluye. Sí, porque además me gusta mucho hacer esto a Locra de mostrarnos el horror y luego cerrar la puerta para que nos quedemos con la imagen en ese último horror como diciendo, a ver, esto es lo que hay, no abra la puerta. Nos lo cuesta un poco, la puesta entreabierta es esto que hemos comentado muchas veces y luego te cierran la puerta en las narices y ya te deja a ti... Sí, pero ya te deja jodido. Sí, igual que se queda de jodido el propio protagonista que es como, ¿esto me va a llevar a enloquecer? Sí, y esto es un recurso que he usado mucho igual que como hemos dicho el hecho de llevar al protagonista a esa idea de decir, bueno, estoy aquí que voy por el mal camino pero necesito seguir por este camino porque quiero saber más. Es un recurso más. No lo hace siempre. Otras veces también lo pone un poco esos dioses primigenios antiguos los pone de lado el humano o bueno, el humano como alguien como una mera herramienta para contar la historia para mostrarnos ese poder como súbditos a veces o ahí tenemos el dragón y en algunas historias del Oscar pero vamos, que yo creo que... Como tú has dicho, yo creo que como herramientas muchas veces se valen, ¿no? de los humanos como herramientas. Yo creo que en esto el Oscar era muy metódico o sea, creo que tenía... Tenía como un estilo, ¿no? de historia que él quería contar. Era consciente de qué herramientas podía usar y a quién podía usar dentro de ese relato como excusa para contar ciertas historias. Entonces, y también, pues eso el terror cómico que llevó luego a crear ese círculo del Oscar que fue inspirado, como hemos dicho, por Hobson por todos los autores que le precedieron y bueno, y así, ¿no? Influenciándose los unos a los otros. Claro, de hecho, luego él ha sido influencia para Stephen King... No, y para autores que a día de hoy todavía siguen escribiendo, claro. Se siguen sacando como historias de corte los crafteando, ¿no? Por así decir, o bueno, si es que también pasa un poco con Beers, mira Carcosa, ¿no? La ciudad de Carcosa que al final está hablando un poco también de... O sea, es el mismo tipo de universo y True Detective, la primera temporada, hacía uso del nombre Carcosa, ¿no? El arte imita el arte y el arte atrae el arte. Sí. Más cosas... Es verdad que hemos estado diciendo, mientras leíamos el relato, algunas características sobre la literatura del Oscar, pero, a ver, cosas que... A ver, hay que decir que la vida del Oscar, en la propia vida, como hemos dicho, el tema del racismo y otras cosas que le sucedieron, hicieron que proliferara su literatura en un camino determinado. De hecho, él era bastante solitario, muy misántropo también, no le gustaba a la gente. Se caracteraba con todos estos escritores porque, en realidad, era más fácil para él escribir que mantener una conversación... Cara a cara. De hecho, tenía dos personalidades diferentes en ese sentido. La gente con la que se había tratado por carta luego decían que su... Sí, que en el trato personal a lo mejor no era tan... Sí, era más... Todo lo más complicado, ¿no? Más tímido, más introvertido. Pero bueno, que... Sí, es verdad que todo esto le llevó a estar más sumido en las letras, en su biblioteca, sus libros, a indagar de forma bastante exhaustiva. La muerte de su madre también le hirió profundamente porque, claro, era una fuerza apresora ahí que luego derivó en la opresión de sus tías con las que estuvo viviendo también cuando se separó. Se casó y se fue a Nueva York. Pero todo eso influyó en él. De hecho, cuando volvió de Nueva York, venía con ese racimo exaltado y fue cuando empezó a crear muchas de sus grandes obras como La Llama de Cátulo o La Montaña de la Locura. O sea, todo eso vino de... Un poco de esa excepción de... de la masa de Nueva York. Y sin embargo, fíjate, ¿no? Lo centró en el miedo, en el miedo a eso, a lo extraño, a lo extranjero, a lo que le era ajeno. La verdad es que todo lo que hemos mencionado antes sobre la figura del Oscar está aquí, ¿no? La insignificancia del ser humano en tanto en cuanto el protagonista se da cuenta de cuánto tiempo lleva esto aquí, cuánto tiempo llevan estas criaturas también aquí, ¿no? Que al final vemos que están vivas y que están ahí, ¿no? No sabemos su naturaleza, como en el caso de Hodgson. No se explica ni quién son, ni de dónde vienen, ni por qué están ahí todavía, pero eso es lo interesante de la historia, que no se aclare, por supuesto, que nos deje con esa tensión y sin resolver. Esta historia es puro horror cósmico, aunque no es la historia más, quizás más, pues eso, más, ¿cómo diría yo? ¿Conocida, destacada? Sí, o que tenga tanto... O sea, más pura, ¿no? No, dentro de su literatura. Nos deja un poco... Es como una pincelada, ¿no? Es como una pequeña muestra de lo que luego es el universo de Lovecraft en sus historias más... Pero fíjate, igual que en las montañas de la locura, esto sucede en la Antártida, creo, pues aquí no lleva al desierto. Al final, parajes aislados donde el ser humano normalmente no llega y ahí se oculta algo latente que es un peligro. Me ha gustado mucho jugar con el tema de las cuevas, oquedades, zonas de difícil acceso para preservar un poco todo eso. Y esa naturaleza del explorador, ¿no? Que entiendo... Claro, porque dada la época también, es que estaba de moda. Si es que al final, por esta... O sea, un poco más tarde, Howard Carter estaba abriendo la tumba de Tutankham. Entonces, estaba todo en ese momento, ¿no? En ese tiempo. Egipto en esa época estaba bastante de moda. Claro, Egipto estaba de moda, este tipo de cosas. Luego, la decadencia también la vemos en esta historia, por eso de la civilización que ha decaído, que no sabemos lo que ha pasado con ella, ¿no? Que también es una forma, yo creo, del Oscar, de decirnos que todas las civilizaciones decaen. Y que así como decayó aquella, esta, la nuestra, también decaerá. O sea, de ahí su pesimismo y su visión un tanto... Sí, pero yo creo que un poco... Su referencia a que caerá esta sociedad o esta humanidad, yo creo que la pone en manos de otros. Yo creo que es muy propio de él de decir, a ver, nosotros vamos a caer, pero no por nosotros, sino por estos que vienen de fuera, que es donde radica ese terror, ¿no? Nos van a hacer caer, más bien. Puede ser, puede ser, más que nada, porque por entonces a lo mejor no había un peligro tan inminente como puede ser un colapso ecológico, otra naturaleza, ¿no? Y que él viera más un peligro en ese sentido. Pero vamos, todos estos aspectos que hemos dicho, que forman parte de la literatura de Lovecraft, el cómo la cordura se pierde y se vacía la locura a través de tener contacto con algo que es mucho más viejo y grande que el hombre. La muerte y la inmortalidad es la frase del poeta loco, ¿no? De que no está muerto lo que yace eternamente. Sí, luego el tema de la adjetivación que decías que... Ah, sí, sí, sí. El tema de usar adjetivos como minosos, matádicos... A ver, hablemos de ello. Porque a mí, fíjate, una cosa es que siempre me ha echado para atrás de Lovecraft. Yo a Lovecraft lo leí bastante, yo que sé, por 13, 14 años, recuerdo que había un libro en mi casa, en casa de mis padres, ¿no? Y que mi padre, pues, como con tantos otros libros, oye, él lee esto. Y claro, al principio a mí me echaba muchísimo para atrás porque... Es que es muy adjetivado. Es que se pasa con los adjetivos... Muy recargado, sí, recarga mucho los textos con adjetivos y eso sí que resulta un poco cansino a veces. ¿Por qué creo yo que hace esto? Da la impresión de que al usar un lenguaje tan arcaico es como que él pretende con sus palabras mostrar lo... Digamos, a ver, ya que está hablando de cosas que vienen de eones, hace atemporal su literatura. O sea, como que se la lleva unos tiempos atemporales a través de las palabras que usa. Porque él no tiene un estilo ni ligero, ni sencillo, ni... No, es complejo. Es complejo. Es complejo, recargado, muy barroco, o sea, muy retorcido, se entretienen mucho... O sea, es un... Es una lectura pesada, en el sentido de que es lenta, es de masticado... Pues eso. Sí, 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 pero insisto, yo creo que lo hace un poco con esa intención, creo que lo hace como para... Que no sea una literatura enmarcada en un momento, etcétera, sino porque por aquel entonces había gente que escribía de manera mucho más sencilla. Mira Hotchorn, o sea, el rato de Hotchorn no tiene nada que ver con esto. O sea, es un rato que se lee rápido, fácil, ágil. Él es como muy... Repara mucho los detalles. ¿Qué tiene de bueno? Te mete en la atmósfera de una manera, claro. O sea, si eres capaz de aguantar durante... Porque este rato es corto, pero los relatos, si eres capaz de aguantar todas esas descripciones, toda esa aridez narrativa, realmente te mete, te mete mucho. Crea una atmósfera muy... Pero claro, también, ¿por qué le veo yo un punto negativo a eso? Y creo que hay mucha gente que se lo ve, ¿no? Vamos a usar adjetivos como abominable, indescriptible, blasfemo, que en realidad no dicen nada. O sea, son ambiguos. Efectivamente, juega mucho con la ambigüedad. Porque precisamente no quiere mostrar... O sea, que él solamente quiere, como hemos dicho, dejar la puerta entreabierta. No quiere mostrar demasiado, pero quiere que la imaginación del lector, pues, eche a volar. Y eso lo hace, pues, eso es dejando la puerta entreabierta, mostrándonos algunas descripciones precisas de lo que él quiere, pero, por regla general, resulta ambiguo. Y usa este tipo de adjetivos para decir, pues, esto es de esta manera, pero, y aquí tú los tintes, los matices, se los pones tú. Claro, pero si tú a mí me dices que algo es indescriptible, en mi cabeza lo que hay es una niebla, una niebla como la de dentro del templo este, ¿no? Sí. Vale, indescriptible, pero dame, descríbemelo. O sea, que eres escritor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, en cuanto al lenguaje, el que hay, yo que sé, pues, mira, es un poco mi visión personal, que habrá gente que le encante y que estoy seguro. Sí, a ver, yo, a mí me está un pelín para raro. Yo con Lovecraft, he tenido épocas. Es que, el problema de Lovecraft, es que es muy interesante el mundo. Sí. Y las historias que te cuentan, si la dificultad es la curva, esta de aprendizaje que tiene, bueno, perdona, que... No, pero eso, que tiene épocas, precisamente, pero eso, que no todas las épocas me ha apetecido embarranarme o embarcarme en una lectura tan farragosa, porque a veces es farragosa, ¿no? A pesar de que sé que la voy a disfrutar luego con el tema del mundo y tal, pero sí que es verdad que no es una lectura ligera. Que esto, igual que pasa con Lovecraft, luego pasa con los autores que, pero oye, que están ahí, y que son para disfrutarlo en la medida en que cada uno le apetezca también, en cada época de su vida, y efectivamente, ¿no? Y además que como el universo de Lovecraft no acaba en Lovecraft, también eso lo hace muy interesante. Claro, claro, pero entiendo, entiendo, mira, a día de hoy, si yo que sé, tú coges a alguien, yo que sé, de corta edad, como yo tenía, y le dices, le de a Lovecraft, yo entiendo que le eche bastante barras, por mucho que el universo pueda ser interesante, ¿no? Luego, mencionar lo que tú ya has dicho también, narrador en primera persona, que esto sí que hace que te meta bastante en la, en la historia, eh, cómo gradualmente va introduciendo el, el terror, ¿no? El horror cósmico, la ambientación que va introduciendo, pues, ambientación, la arquitectura del templo, eh, esos paisajes, esos escenarios, el viento, es que al final usa todo ese tipo de recursos. bueno, yo creo que con esto, más o menos, porque si no ya, como decimos, tenemos que hacer un monográfico. Vamos a ver, un monográfico. Como vamos, pero vamos, tenemos que hacer un monográfico. Vamos a ir cortando, sí. ¿Algo más que quieras tú decir? yo creo que, podría decir muchas cosas de Lovecraft, pero ya te digo que como, me haría para mucho más, yo lo agradezco. Bueno, yo os animo a leer a Lovecraft. Sí, sí, con supuesto. eh, y yo creo que, realmente, tiene lectores, o sea, lo sigue teniendo a día de hoy. conozco gente que, que son lectores de, de Lovecraft, y les gusta, y les gusta además ese estilo. Entonces, ahí está, eh, seguirán generándose obras, gracias a su universo. Y, y nada, chicos, que, vamos, a, así, bueno, feliz Halloween, a todo el mundo. Hoy no tenemos noticias, hemos estado hace unos días en, la biblioteca Venier, un saludo desde aquí. Seguimos, esto no lo hemos dicho, llevamos tres programas aquí, y nos hemos dicho, estamos en el Rancho Rosa, por si alguien tenía alguna duda. Estamos en el Rancho Rosa. O sea, Rancho Rosa, perdón, perdón, pero vamos a estar aquí, y ya está. Bueno, nuestro cartel es un poco, tenemos a, hoy no estamos solos, tenemos a una, tenemos a una persona con nosotros, nada, mencionar simplemente que, hoy nos acompaña Inés, que nos ha hecho un poco de productora, gracias, Inés, Inés forma parte del grupo de escritura, que nos reunimos aquí, de Storyville, y nada, pues, no sé, algo más que decir, nada, que no olvidéis, recoger al salir, y borrar la huella, y borrar la huella, es como ahora el viento, con los caras. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like, y no olvides suscribirte, si quieres apoyarnos, puedes hacerlo, compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes, y comprando nuestros libros. Tienes toda la información, en la caja de descripción, y en el enlace, Linktree, barra, ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas. Y esto es lo que Inés se ha dedicado a hacer, mientras nosotros grabamos ficciópatas. Es un pulo de 500 piezas. Madre mía. Spooky puzzle. Spooky puzzle.